bueno mi gente hoy venimos con el reto de los sabores el reto de las preguntas por cada sabor que adivinen se ganará 50 mil pesos vamos a comenzar con esta joven que está allá vamos a preguntarle aceptaría el reto de la pregunta por cada pregunta que respondas bien te ganarás 50 mil pesos el reto está en ayuno de unos sabores a zeta bueno diablo señorita diablo señorita diablo señorita eso no me lo esperas diablo señorita diablo señorita diablo señorita diablo señorita diablo señorita y yo amigo para usted sello diablo señorita 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 diablo señor señorita diablo señor señorita diablo señoría ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!